La bala entró por el techo de CIN e impactó a la menor de seis años que se encontraba durmiendo en la habitación de esta vivienda ubicada en la comuna 7 de Barranca Bermeja. Pues el sábado en la noche nos acostamos a dormir como de costumbre, como eso a las dos y media de la mañana escuché que cayó una pierita en mi techo de mi casa. Yo me desperté en el momento, pero en cuestión de segundo mi niña reaccionó llorando, gritando y diciendo que le quemaba y la ardía. Y yo pues prendí la luz y no le veía nada. Mi tía casualmente esa noche se quedó acá conmigo, ella se levantó y sí le vio la herida y pues pensamos que era un animal que la había mordido, pero cuando la niña se movió la bala estaba en la cama. La menor fue auxiliada por los vecinos y las autoridades quienes la trasladaron a un centro asistencial. La llevamos al hospital del Castillo, llegamos allá y nos encontramos que no había con qué hacer un rayo X, el doctor decía que no me la podía entender porque no estaban las cosas que necesitaba. Ya lo último, el policía de la primera infancia habló con él y él ya tomó la opción de revisarla y le cogieron cuatro puntos. Como eso a las seis y media me remitieron a la clínica Maldalena, le hicieron los rayos X, dando nuevamente gracias a Dios, mi niña todo le salió bien. Y dando gracias a Dios que ella es gordita, la bala no le tocó los huesos. La mamá de la niña afectada hizo un llamado a los responsables de este hecho. Ahora las personas que portan armas, que tomen conciencia de lo que hacen con ella, cómo lo van a disparar, en qué momento, porque vea, yo estaba en mi casa durmiendo y miren todo lo que tuve que vivir y pasar con mi hija y dándole gracias a Dios que fue algo muy leve, que no fue una herida profunda o que mi hija pudo haber quedado en ese momento lista. Por fortuna, esta situación no dejó ninguna víctima fatal.